No hay ni triste en soledad, ni onda de ganas de quitar. Curiosidades y más presenta Cristian Nodal en pleno concierto reveló que a él le han pagado mal en el amor. El rompimiento de su compromiso con Belinda sigue dando de qué hablar y es que Cristian Nodal sigue dando sus conciertos y el pasado jueves estuvo en Premio Lo Nuestro donde cantó dos canciones de desamor, una acá entre nos y la otra de qué manera te olvido al lado de Ángel Aguilar cosa que los fans no pasaron desapercibido ya que comentaron que ambas canciones se las dedicó a su ex amada Beli. La vida de Cristian Nodal se encuentra envuelta en diversas polémicas desde hace un par de semanas después de su ruptura amorosa con la cantante y actriz Belinda hasta la demanda que sus padres se enfrentan con la disquera Universal Music y aunque actualmente el cantante del regional mexicano se encuentra enfocado en su trabajo dando una gira por países de Latinoamérica sus fanáticos han sido testigos de los adoloridos comentarios que ha emitido en sus conciertos. Tal fue el caso de la confesión que hizo este fin de semana durante una de sus presentaciones donde antes de interpretar uno de sus más grandes éxitos Cristian Nodal compartió con su público que le habían pagado mal en el amor pero a pesar de ello había encontrado la forma de vengarse. Una vez a alguien de ustedes le han pagado mal en el amor A mí también La cuestión va que, como decía el chavo, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena Pero ustedes ya saben lo feo que es eso, ¿no? Entonces les cuento que me vengué y me vengué y no. Y saben qué les dije, sabes que no te contaron mal declaró Cristian Nodal antes de empezar a cantar dicha canción y fue precisamente uno de sus asistentes en su concierto que logró capturar la declaración del cantante en video el cual se ha viralizado en redes sociales y desató una serie de suposiciones que apuntaban a que aquella confesión era una indirecta para su ex prometida Belinda con quien recientemente terminó su relación amorosa después de año y medio de ser pareja y de haberse comprometido en Barcelona entregándole el anillo de compromiso a Belinda No obstante, esta no es la primera vez que se cree que Cristian Nodal le envía una indirecta a la cantante y actriz pues hace unos días también se difundió un video en el que el cantante hablaba sobre el origen de una canción y aunque claramente no mencionó a su ex prometida Belinda muchas personas aseguran que se trata de una reflexión sobre su ruptura con Belinda pues hizo una referencia a la razón monetaria por la que supuestamente pusieron fin a su compromiso ¿Y tú qué opinas? ¿Será que estas palabras van dirigidas a su ex prometida Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video Chau! 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 Chau!